Debido a la gran demanda de alumnos y de la implementación de los talleres integrales ya desde el año pasado, en donde se suma un número de aproximadamente 250 alumnos más, tuvimos la necesidad de realizar una nueva aula, entonces se presenta proyecto AFAE y se empieza a trabajar desde el año 2017 en lo que es el traslado del horno de cerámica y la reestructuración de los espacios, eso hizo que tuviéramos hoy una aula espaciosa, luminosa y acorde a las necesidades de los niños más pequeños. Me contaba recién y lo decía en la respuesta, ¿no? La matrícula sigue creciendo. Sí, totalmente, año a año la matrícula sigue creciendo en todas las áreas, en todas las disciplinas, en danzas, en artes visuales, en música, la oferta de música también ha crecido, hoy tenemos aparte de guitarra, tenemos violín, tenemos el ensamble, estamos viendo cómo acomodar el problema de coro que no tenemos docente, pero seguimos creciendo y la gente sigue apostando en la educación municipal. Bueno, que eso también es importante y de calidad. Totalmente, si hay algo que tenemos como método y como meta y como objetivo es educación de calidad para todos y oportunidad para todos, educación inclusiva, por eso tenemos talleres desde los cuatro años, tenemos Vincularte, que es un taller especial también para niños con alguna problemática en la comunicación, que el arte es lo mejor que pueden tener para acercarse a eso, así que sí, pensando en todos y para todos. Bueno, ¿y en relación al nivel superior? Y al nivel superior también. Tenemos una amplia matrícula y gente, lo que nos sorprendió este año es que tenemos una oferta que vienen alumnos de Rafaela, de Esperanza, de San Javier, y de otras localidades más cercanas dentro de lo que es la zona de la Ruta 11, pero de otras localidades más lejos que también eligieron San Justo como ciudad educadora.